Agradezco mucho que esté con nosotros Jorge Cuellar Montoya, el vocero de seguridad. ¿Qué tal? Jorge, buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Yo soy el agradecido por la oportunidad que nos das de comunicarnos con tu audiencia. ¿Qué pasó? ¿Qué reporte tienen ustedes ya pasadas las horas de lo que sucedió tanto en Reynosa como en Río Bravo? Bueno, sí, como bien lo has comentado, en la mañana hubo persecuciones, hubo enfrentamientos, acudieron las autoridades y derivado de esto tenemos que hubo dos reducidos, que también hubo aseguramientos. Y esto fue, como bien lo mencionaste, en Reynosa, hubo también dos bloqueos que fueron también atendidos por las autoridades. Y con respecto a lo de Santa Polonia, esto fue el 29 de febrero y fue, como tú lo mencionaste, elegido Santa Polonia, perteneciente al municipio de Río Bravo, muy cerca del municipio de Vallehermoso. Y estos enfrentamientos ocurrieron durante la madrugada de ese día, 29 de febrero. Este tipo de enfrentamientos, como el que estoy señalando, se deben a disputas por el control de territorios. Sin embargo, Carlos, yo quiero aprovechar también para compartir lo que se ha venido haciendo, porque no es importante que la gente tenga el contexto. En estos 18 meses de trabajo al frente del doctor Américo Villarreal Ranaya, diariamente en las mesas de construcción de paz, hemos tenido resultados en Tamaulipas que yo quisiera compartirles a tu amplia audiencia. Porque efectivamente sucedió esto que comentamos, pero por otro lado, tenemos que se están viendo ya resultados en estos meses que llevamos. Por ejemplo, en Tamaulipas es el estado de la frontera norte con Estados Unidos con mejores índices en los delitos del fuero común. Tamaulipas está ubicado ahora en el séptimo lugar y, por ejemplo, Sonora está en el doceavo, Coahuila en el décimo cuarto, Nuevo León en el décimo quinto, Chihuahua en el número vigésimo primero y en Baja California el trigésimo segundo. Y también decirte que en los resultados de enero, que es el último dato oficial que tenemos por parte del Secretario Ejecutivo Nacional, siete de los ocho delitos de alto impacto en nuestro estado, en Tamaulipas, se ubicaron por abajo de la media nacional. Y en cinco de los ocho delitos de alto impacto hemos tenido un decremento en relación al mes anterior. También comentar que tenemos avances en otros en otros delitos también. Y bueno, seguimos teniendo retos, pero estamos trabajando intensamente y es importante que se tenga este contexto. Sí, yo entiendo que las cifras se dan y el trabajo no están sentados esperando a ver qué ocurre. Pero cuando pasan estas cosas, Jorge, pues sí, se preocupa la población porque se ve interrumpido. Su posibilidad de tráfico está comprometida en la seguridad. Y aunque, bueno, es un enfrentamiento entre ellos, definitivamente afecta a la percepción de seguridad de los tamaulipecos y de la gente que quiere pasar por esa zona. Afecta mucho, Carlos. Por eso yo te agradezco mucho que nos haces esta oportunidad de que la gente sepa cómo está la realidad. Mira, nosotros tenemos bien ubicados, bien focalizados estas zonas donde se dan estos enfrentamientos. Y claro, hay mucha actividad también porque hay reacción al trabajo que se está haciendo de manera coordinada entre las tres órdenes de gobierno y entre las diferentes dependencias apoyado y reconocemos el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y el apoyo que en general el gobierno federal nos brinda. Y la coordinación que tenemos entre los tres órdenes de gobierno, municipio, estado, federación. Y también reconocer el trabajo de la sociedad civil, de los empresarios, quienes activamente colaboran con nosotros a través de las mesas de justicia ciudadana. Tenemos seis en Tamaulipas, es uno de los estados que más tiene. Y es un trabajo que nos ha apoyado, nos ha ayudado para seguir avanzando de diferentes formas, a través de recursos y de talentos de las personas y del tiempo también. Ahora, Jorge, no sé si ya vieron estos videos que estamos transmitiendo, pues donde se ve la amplia capacidad de fuego de estas organizaciones, de estos grupos que hoy por hoy se están enfrentando, es decir, se arman así para enfrentarse entre ellos. ¿Qué piensan hacer, qué han platicado sobre esto, los monstruos, las armas de alto calibre, para evitar que en un futuro esto sea usado en contra de la autoridad o de la población misma? Claro. Sí, efectivamente. Hemos estado en las reuniones de la Mesa de Construcción de Paz revisando esto, analizándolo y tomando acciones por parte de la Sedena, por parte de la Guardia Nacional, de la Guardia Estatal. Y desde luego estamos diariamente revisando, analizando lo que sucede en las 24 horas inmediatas a la reunión que tenemos y se están tomando acciones para evitar esto, porque es algo que nos ocupa, además de preocupar, desde luego, reconocemos que es todo un reto, pero se están tomando acciones, hemos tenido apoyo importante y vamos a seguir dando resultados, vamos a seguir trabajando diariamente, porque esa es la instrucción y además el ejemplo que nos pone el señor gobernador del Estado. Es uno de los gobernadores que más acude a las Mesa de Construcción de Paz y los resultados se están teniendo. Desde luego, falta por hacer. Desde luego, tenemos retos. No se puede todo en el corto tiempo como uno quisiera, como es lo deseable. Hay que recordar que este problema de la violencia es un cáncer que está muy arraigado y que venimos arrastrando de mucho tiempo atrás, pero que estamos trabajando y queremos decirle a los ciudadanos tamaulipecos y a todos, además nuestros vecinos que nos visitan y que además siempre son bienvenidos, lo recibimos con mucho aprecio, que estamos trabajando y que en general estamos bien, que tenemos algunos puntos focalizados y se está trabajando en eso, pero que en la mayor parte del Estado estamos en paz, tenemos una cantidad importante de municipios que no tienen ningún homicidio doloso. En febrero tuvimos 23 homicidios dolosos. Nuestro promedio es de los mejores del país. Nuestros estados tienen más de 100, lamentablemente. Quisiéramos que no hubiera, pero sin embargo, estamos trabajando para erradicar este cáncer. Y estamos avanzando, avanzando positivamente, Carlos. Gracias, Jorge, por esa entrevista. Muy amable. Al contrario, Carlos. Saludos, abrazo y saludos a todo el auditorio. Buenas tardes.